Acaban aquí para regar, es agua de pozos, agua no es de lluvia. Antes de hablar del riego, les cuento un poco sobre la palmera. La palmera, señores, todo lo que tiene la palmera se usa. Hablamos del tronco, hablamos de las hojas, hablamos de esto. Palmeras más pequeñas. Bien, el señor del campo, bien, siempre elige la palmera más fuerte, bien, entre las palmeras, bien, para dejarla y cortar los demás. Los árabes comían la parte del centro de la palmera. Estamos aquí en el oasis, que vamos hallando al oasis. En este momento, el señor que nos ha dado el dátil, nos hace el espectáculo, se sube a la palmera, veamos cómo se sube. ¡Cuánto frí! Oye, María José, que no te pongas en medio. Venga, no te caes, por favor. No te caigas, eh. Yo después, sí, después. Después voy yo ya allí. Hoy ha llegado hasta la altura, eh, hasta arriba del todo. Bien, da la vuelta. Hola, hello, hello, my friend, hello. Hola, muy bien. Ahora vemos al señor bajando, baja despacito, despacito, con los pies descalzo. Yo no sé cómo no le hacen mal los pies, estar acostumbrado. Hola, hola, hola. Y da pinito de loro, pinito de loro. Aquí todos con las cámaras. El circo du Soleil. Veamos a todos. Párate, párate otra vez, please. Stop, stop, stop. Bueno, ahora va, venga. Ya va bajando. Bueno. Y esta ha sido la actuación. Gracias.